¡Ay Dios Señor! ¡Dispositivo! ¡Estoy preñado! Eligio está preñado ¡Ay Dios Señor! ¿Y ahora que voy a ser tan joven y preñado? ¡Ay cuando mi madre se entere me va a matar! ¡Ay pero mirad que yo no tengo madre! Pero Caimicita se tiene que hacer irresponsable de lo que hizo ¡Déjame llamarla ahora mismo! ¡Caimicita! ¡Ven acá! ¡Que tengo que hablar contigo! ¡Ya voy Eligio! ¡Dime Eligio! ¡Ah ah pues te montaste! ¡Si! ¡Papi peligro me compro este motocito! ¡Mira eso Caimicita! ¿Qué es eso? ¡Una prueba de embarazo! ¿Y para que? ¡Porque yo me hice la prueba de embarazo! ¡Y que salí embarazado! ¿Qué? ¡Para que lo sepa! ¡Y tú tienes que hacerte responsable de tu hijo! ¿Y que me asegura a mi? ¡Que esa barriga es mía! ¡Bueno! ¡Si no es tuya que entonces de fifi! ¡No! ¡De fifi no! ¡Esa barriga es mía! ¡Y yo me voy a ser responsable de ese muchacho! ¡Para que no le falte na! ¡Ay gracias Caimicita! ¡Por apoyarme a mi! ¡En un momento tan crucial de mi vida! ¡Caimicita! ¡Pero tú dijiste que iba a trabajar con nuestro hijo! ¡Pues sepa lo que verás! ¡Yo! ¡Nunca! ¡Te voy a dejar solo! ¡Ay gracias Caimicita! ¡Gracias! ¡Caimicita! ¡Mía! ¡Ya me descubrió! ¡Caimicita! ¡Yo como que veo que tú no te quieras ser responsable de tu muchacho! ¡Yo se lo voy a decir a tu papá! ¡No relajes niño! ¡No relajes! ¡Pues entonces préstame atención a mi! ¡Habla, habla! ¡Que tengo que llevar vida para el barrio! ¡Yo quiero que tú me di un masajito! ¡Que me duele como la espaira! ¡Parece que no es el muchacho que me está comiendo los sintetinos de higado! ¡Eligio! ¡Tú se dejó de la paciencia uno! ¡Acuéntate ahí! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Caimicita! ¿Pero y qué fue? ¡Cállate Eligio! ¡Que tú no sabes de masajes! ¡Ya párate Eligio! ¡Caimicita! ¡Cuapota que tú me lo hiciste oíste! ¡Cuapota! ¡Y se lo fue a decir a tu papá! ¡Oíste! ¡No! ¡Eligio! ¡peligro! ¡Yo estoy preñado de la hija suya! ¡Suscríbete al canal!